Estamos a full con toda la batucada, bueno, ahora en este momento la batucada, pero después las nenas que bailan y todo, que vienen más tarde. Va a ser el 9, el sábado 9, a partir de las 9 de la noche. ¿De las 9 de la noche? Sí, que pueden llegar un ratito antes, así se van acomodando. ¿El lugar? El lugar es acá, acá en el boulevard, frente a la Casa de la Cultura. Que acá tenemos todo, tenemos baños, tenemos todas las instalaciones y va a haber un buen buffet. Así que, vengan con ganas. O sea que uno va a poder cenar también, ver los espectáculos. Y este, bueno, va a haber 4 comparsas, sí, muy buenas. Va a estar entre ellas, va a estar Catereté, que... De Salto Grande. De Salto Grande, sí, sí, sí. Y que no la hemos podido traer años anteriores. Así que, bueno, este año va a estar. La gente provincial de Salto ahí, claro. Sí, 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 sí. Liliana, decíamos, bueno, ¿cómo ha ido creciendo? Pese, soy pionera en esto. Claro, claro. Pero, bueno, ya hace unos cuantos años y, bueno, y va creciendo año a año. La comuna, por supuesto, que siempre presente. O sea, si no estuviese la comuna, si la comuna, no, no, imposible. Liliana, ¿se va a cobrar una entrada? No, no se va a cobrar entrada. No, no se va a cobrar entrada, se va a hacer buffet. Así que, vengan con ganas de comer bastante. Y un buen momento para pasar en familia. Sí, por supuesto, por supuesto. Aparte, los chiquitos de acá del pueblo, que, bueno, están... Participan. Sí, están... Ansiosos por debutar. Ansiosos, ansiosos por debutar, sí, bueno. Liliana, recordamos entonces, día sábado... Sábado 9 a partir de las 9, de las 21, perdón.